Hola, hola, ¿qué tal? Soy Serpari y bienvenidos a otro nuevo vídeo. Estamos en el Victoria 2 jugando con el gran imperio alemán. Dios mío, qué épico. No me digáis que no es épico, por favor, es que es jodidamente épico. Bueno, después de casi un mes o un mes sin jugar al Victoria 2, no me critiquéis demasiado por mis mancadas, las mancadas que voy a hacer a continuación, así que por favor, relajad las tetas, ¿vale? Bueno, primero de todo, muchas gracias a todos, sobre todo por el apoyo en el último vídeo, porque ha llegado a los 70 likes, que me he quedado como un WTF, muchas gracias a todos. También he de daros las gracias por el tremendo apoyo recibido en los comentarios también. He leído la gran mayoría de los comentarios, bueno, hubo una disputa entre no independizar sin independizar, y al final he decidido... que no vaya a independizar, ¿por qué? Es una razón bastante sencilla, la verdad, he estado haciendo varias pruebas, bueno, hice varias pruebas hace tiempo, antes de irme, de vacaciones, estuve bastante viciado en esta partida, haciendo una prueba que llegaste al 1900 y pico, y no merece para nada la pena independizar a estos países, porque no tuve ni una crisis. Ahora es cuando avanzamos la partida y tengo 50.000 crisis en esta zona. Pero bueno, en la prueba, que fue bastante larga, no tuve ningún tipo de crisis por esta zona. Sí que hubo algún amago de crisis, eso sí, amagos de crisis por supuesto, en plan, pues, eh, crisis por Transilvania Oriental. Pero al final no salieron, guerras, pero crisis sí que hubo, eso os lo tengo que decir. Siempre conseguí llegar a un punto de acuerdo con el resto de potencias. Entonces, más cosas, ¿me habéis recomendado que haga bases navales a full? Por supuesto, lo sé. También me habéis dicho que, por supuesto, ahorre puntos antes de la colonización, para... Bueno, cuando lleguemos a la etapa de la colonización, os explicaré cómo funciona el tema de las tecnologías, para que lo tengáis claro. Por cierto, la colonización es en la década de los 70, no de los 60, el que me lo ha dicho ha tenido ahí un pequeño fallo, pero vamos, que no es nada importante, simplemente es eso. De hecho, aquí, fijaos, tengo un bug, porque esto me sale como que se ve y en realidad no se debería de ver, pero bueno, no pasa nada tampoco. Bueno, en fin, bugs del Victoria. Más cosas, más cosas. También me habéis dicho que conquiste Suiza, Países Bajos, Bélgica, Polonia, que independice Ucrania, que conquiste incluso Italia, ya. Se ha ido a la pinza un huevo. Pero, lo primero de todo, no voy a conquistar ni Bélgica, ni Holanda, ni Suiza, ni Italia. Polonia puede que sí, lo más seguro es que sí, no estoy seguro del todo. No sé cómo lo veis vosotros, lo de conquistar Polonia. Puede que sea una buena opción, estas dos regiones. Ya así, para quedar un poco más bonito el imperio. Y no es tanto por los recursos y la población, sino más bien por la situación estratégica en la que se encuentra. Si os fijáis, teniendo este trozo de Polonia controlado por Rusia, por el imperio ruso, tenemos un frente tremendamente amplio que hay que cubrir con muchos ejércitos. Sin embargo, si conquisto estas dos regiones de Polonia, tendría un frente muy corto y bastante más efectivo para derrotar a Rusia. Si es verdad que también este frente actual es estratégico y muy beneficioso porque pudo hacer la bolsa simplemente tomando estas posiciones de aquí. Y rodeando a los ejércitos rusos en Polonia. Pero la verdad es que llevo bastante tiempo jugando al Victoria, años, y yo creo que no necesito esto. Si fuera el Hearth of Iron sí, pero en el Victoria creo que no necesito hacer grandes bolsas. Simplemente con pequeñas bolsas en provincias se puede derrotar rápidamente un ejército sin tener que hacer esta gran bolsa. Sin embargo, en el Hearth of Iron sí haría falta, por ejemplo, y sería bastante efectivo. Pero como ya os digo, en el Victoria no creo que sea tan necesario ni efectivo. Más cositas, más cositas. Bueno, me habéis dicho también de esferar a Italia. Tendré que hacerlo, la verdad. Tendré que hacerlo. Pero aún así Italia nunca se aliará conmigo porque tengo núcleos. Claro, lo que tendría que hacer es esferar a Piamonte Cerdeña antes de nada. Para evitar que se forme Italia. Esferar las dos Sicilias también es algo clave. Incluso la Toscana sí estaría bien. Voy a intentarlo con la Toscana, aunque puede que tengan rebeldes panitalianos, pan nacionalistas italianos. Entonces, pues no sé. Bueno, estos eran de la esfera de Austria, así que obviamente no tengo tregua con ellos. No tengo... no puedo hacer nada. Vale. Entonces. Bueno, Bélgica y Pases Bajos ahora mismo son gran potencia, así que intentaré que... A ver si bajan. El Imperio Otomano quizá sea buena idea meterla en esfera. Aunque va a tener muchos problemas de crisis. Y no sé cómo... Cómo voy a reaccionar ante estos problemas. Suiza estaría muy bien, ya que es un punto estratégico. Y supongo que poca gente querrá a Suiza. No hay mucho... Mucho amor hacia Suiza. Egipto es un punto clave. Eso hay que tenerlo bastante claro. Empeorar opinión de... Sí, de... Reino Unido. Hay que tenerlo controlado. Y... En Brasil podríamos empeorar opinión de... Reino Unido también. Maldito Reino Unido. Está en todas partes. Vale. Más esferas que podamos hacer. Hombre, la verdad me gustaría tener algo en Birmania. Me gustaría tener el territorio de Birmania. Y para ello me gustaría... Meterle caña. Lo mismo que pasa con Siam. Pero me da a mí que no va a poder ser. Sin embargo, en Dainam... Nadie está haciendo... No. Quiero conquistar Dainam. Pero no este tipo de conquista, sino la otra. La de establecer protectorado. También quiero Arabia. Bueno, es que quiero bastantes cosillas, la verdad. No sé si irme a por Egipto. Porque es tan mi esfera, ¿verdad? No, no es tan mi esfera. Si me voy a por Egipto ahora y conquisto esta zona sur... La verdad es que estaría bastante bien. Pero necesitaría conquistar al menos... Tres provincias. Es que son muchas las que tiene Egipto. Me gustaría estas cuatro. Esta, 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 esta y esta. Dongola, Cordofán, Sudán y Eritrea. Son cuatro. Que me costaría... Pues veinte. Serían veinte. Para así cortar de alguna forma a los otomanos. Pero creo que Sokoto es más importante de momento. Sokoto me parece más importante. Y me voy a centrar en Sokoto. Que luego me saldrá de otro caso. Tengo que andar con pies de plomo. Respecto a Francia y Rusia. Porque creo que están aliadas, efectivamente. Y pueden crear una coalición, entre comillas, contra mí. Bastante potente, poderosa. Y que me pueda hacer mucho daño. Reino Unido. Quiero la maldita isla, Reino Unido. ¿Me la darás? Puede que no. Es lo más seguro que no. Vale, también tengo que trazar un plan de fortificación de la región de todo el país, básicamente. Porque anda bastante flojo. Y creo que ya estaba construyendo lo suficiente como para meter ahora al Partido Liberal. Y que haga todo el trabajo de la industria. Reformas de Von Molke. Bueno, esto ahora lo voy a dejar. Mierda. Me acabo de dar cuenta. De que le he cagado un poco. O no, o todavía no me ha salido. Vale, creo que no, me ha salido. No, no me ha salido la familia Krupp, creo que es. O la familia no sé qué, no sé cuál. Que es para cambiar la academia tecnológica. Todavía no me ha salido. Pero cuando me salga, tendré que cambiar al reaccionario y hacer una fábrica en Colonia. Que está aquí, de acero. Así que para las próximas... Bueno, cuando pueda. Cuando pueda. Voy a volverla a cambiar. Que la he cagado sin querer. Pero bueno. No pasa nada. Ahora vamos a ver cómo despega nuestra industria. Que va a ser brutal. Somos la segunda potencia detrás de Reino Unido. Y vamos a ver qué tal... Qué tal se nos da. Vale, efectivamente ya se ha quitado el bujeste de las sombras. Guay. Y ganamos una pasta brutal. Brutal. Perfecto. Vale. De momento los aranceles los voy a dejar altos. Ya que tengo muchos recursos y no es necesario... No es necesario... Bajarlos. Vale. Respecto a estas leyes... ¿Hay alguna que sea que la gente lo pida ahí en plan? Por favor. La de censitario compensado. Vamos a darle a esta ley. Vamos a centrarnos en... Joder, qué mal ha andado. Esto cuando se desbloquea... Valen siete años. O sea que todavía queda. Esta en dos años se desbloquea. Perfecto. Solo necesito. Necesito esta tecnología y la de... Sistema de defensa en puntos. Pero también necesito tema de industria. Y estas dos. Estas dos son también la clave. Incluso la de bancos comerciales. La de vapores también es clave. Yo creo que vamos a hacer... Es que ferrocarril la verdad es que vamos bastante mal. Porque no tenemos ningún ferrocarril. Bueno, sí, sí que tenemos alguno. Pero muy perdido. Y necesitamos hacer bastantes más ferrocarriles. Que ahora se van a hacer a lo vasto. Porque van a haber de proyectos aquí que lo gozas. Vale. Pues vamos a hacer... ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer este de nacionalismo-imperialismo. Que por cierto, vamos a ver los focos. ¿Qué pasa con ellos? Vale, estaba potenciando obreros. Pues vamos a seguir potenciando obreros. Porque... Bueno, eso. Necesito una industria fuerte. Es muy importante, chicos, esto de potenciar obreros. Esto os da la vida en la industria. Sin obreros no hacéis nada. Por mucha riqueza que tengáis, si no potenciáis obreros, estáis en la mierda. Para tener una fuerte industria se necesita... Una cantidad de obreros... Chula. Una alfabetización decente. Que la tenemos en la zona de Alemania-Alemania. En la zona de Austria no. Y de ahí que nos haya bajado la alfabetización. También riqueza, por supuesto. Unos capitalistas... También un número de capitalistas decente. Y que sean ricos, por supuesto. Y recursos. Recursos tal que acero. Bueno, hierro, luego acero. Carbón. Y poco más. Esos son los recursos básicos. También azufre un poco. Está bastante bien. Que por cierto, Italia tiene Sicilia. Es un punto clave para Italia. Es la zona de Sicilia, sobre todo por eso. Y... Pues Alemania. El punto clave de Alemania, digamos... Industrial. Digamos que sería la zona de Renania. Que es esta de aquí. La zona... Bueno... La zona roja y la zona azul. Esta nos la pone de nombre Renania. Y esta Nordring. Que en alemán significa Renania del norte. Así que vamos. Esta es toda la Renania. Pues esta es la zona más importante. Y como veis, ¿por qué? Pues porque tiene la leche de acero. O sea, de hierro, perdón. De carbón. Y también tiene aparte azufre. Vale. Pues vamos a... Hacer otro ejército. ¿Cómo era? Porque no me acuerdo cómo era. 12, 2... 6, ¿puede ser? Sí, 12, 2, 6. No. Sí, 12, 2, 6. Vale. Pues vamos a hacer a saco de estos. 12. De estos supongo que serán... ¿Cómo va? El esquema. Uno por ejército. Vale. Saque dos. Y luego aquí. Uno, dos. Uno, dos. A lo mejor es que aquí cuenta, efectivamente. No. Se me ha ido un poco, yo creo. Sí, efectivamente. Se sobraban. Y ahora, pulsares. Perfecto. Ahora sí. ¿Verdad? Sí. Vale. Y vamos a hacer fuertes a saco paco. Como veis, aquí los proyectos ya se empieza... Ah, no, no. No se empieza a ver tema de ferrocarriles, lo cual es bastante extraño, pero bueno. Vamos a ir con el mapa regional para que sea más sencillo. No liarme. Y vamos a ir haciendo fuertes a saco. Por todo el país a poder ser. Vamos a empezar por las zonas más fronterizas. Tenemos dinero suficiente como para afrontar esta inversión, yo creo. Deberíamos tenerlo. Vale. Vamos a ampliar la base naval. Y antes, ¿por qué no nos salía lo de ampliarla? No lo entiendo. Vale. Pues vamos a ir haciendo esto. La zona costera también, ya que estamos. Pero lo prioritario va a ser la zona fronteriza, sobre todo con Rusia y Francia. Que son nuestros enemigos potenciales. También esta zona que tenemos aquí, de Galicia, es muy importante. Tiene también bastante carbón. Y una población decente. Que nos puede ayudar bastante. Vale. Vamos haciendo también por esta zona. Está bastante pobre, la verdad. De fuertes. Y la verdad es que no entiendo por qué debería estar más potente. También había pensado en... En conquistar Bosnia. Ya para... Redondear un poco, pero... A lo mejor es pasarse. Vale. Seguimos haciendo ya... Fuertes en las zonas... En las zonas más interiores de nuestro imperio. En las zonas, digamos, menos necesarias. Pero que siempre está ahí por si acaso. Por si deciden... Enviarnos... Aliens, los rusos o algo. Y no podemos contra ellos. Vale. Aquí creo que está... No, no está bien del todo. Esto ahí ya está. Vale. Pues creo que ya está toda la zona... De nuestro... Gran imperio. Y... Aquí... Construimos una base naval. Vale. Y no tenemos más posesiones por ahí, creo, ¿no? Porque esa hostia tampoco nos vamos a flipar aquí. Vale. Pues ya tenemos otros dos ejércitos listos para... Dirigirse a la frontera con Rusia. Y poder protegernos. El siguiente par de ejércitos van a dirigirse a la Renania. Y a la zona de Baden. Que tenemos la más protegida. Y los siguientes dos van a ir... Bueno, los dos siguientes pares van a ir a... También a la zona italiana. Porque en caso de que me ataque a Francia puedo tener acceso militar por Suiza incluso. Y por Piamonte Cerdeña. Por eso a Suiza quiero tenerla bajo mi esfera de influencia. Quiero tenerla bien controlada. A emperar opinión de... Sí. De Reino Unido. Perfecto. Vale. Pues... Madre mía. Ahora hemos empezado el capítulo en el minuto 18. Oh yeah. Vale. Pues bien. La verdad es que la industria nos va fantástica. Está teniendo un crecimiento potente. Y estas fábricas que estoy haciendo, la verdad es que... Bueno, que he hecho con los reaccionarios son muy eficientes. Porque son los recursos que tenemos. Entonces, pues... Teniendo un imperio tan vasto, podemos sacar recursos de la nada. Bueno, de la nada, entre comillas. Fijaos que la infraestructura no está muy desarrollada. Por la mayoría de zonas industriales. Así que poco a poco hay que ir aprobando nuevos planes de construcción de ferrocarriles por todo el territorio alemán. Bueno, todavía tenemos una inflación. O sea, una inflación. Una... Infamia. Una inflación. Infamia alta. No sé por qué me sale el Krasusbley Conquista. Me tendría que salir el otro. Pero bueno, me tendría que salir... Este, exactamente. El de establecer protectorado. Porque no es un país lo suficientemente grande. Pero bueno. Brasil. Una alianza. No. De momento Brasil la vamos a tener solo como esfera. Por sus recursos. Vale. Así subimos relaciones automáticamente. Y... Y no la meteremos en una alianza hasta... El late del juego. Es decir, hasta bastante más tarde. Ya cuando tenga un potencial militar decente. Porque ahora mismo tiene pocas tropas. Muy pocas. Fijaos. Ahora mismo tiene exactamente dos brigadas. Puedo tener bastantes más, por supuesto. Pero... Pero eso. De momento... Aún teniendo bastantes más... Me parece... Me parece pocas. Insuficientes. Así que... Nada. Respecto a Estados Unidos puedo ofrecer una alianza. Pero creo que de momento... Al igual que Brasil... No nos sale rentable. Podría intentar una alianza con... Algunos de estos países. ¿Es Bélgica o...? No. Vale. Está aliada con... Esto está aliada con... Bien. La verdad es que estas potencias sobran. Como potencias... Digamos... Primarias. Pero se debe a que... Bueno, pues nos hemos anexionado a Orchengria. Entonces... Pues a la mierda. Se ha desequilibrado un poco el... Juego ese de potencias. Las 8... Vale. No sé por qué se ha debido crecer el juego. Así que... Bueno, vale. Estaba más o menos todo... Medio guardado. En el punto donde nos llegábamos. Así que sin problema. No... No hemos perdido nada importante. De hecho no hemos perdido nada. Porque ya... Simplemente estábamos dejando pasar el juego... A su bola. Y... Bueno. Como se estaba... Bueno, mira. Ya están haciendo ferrocarriles por las zonas que faltan. Como se estaba diciendo. El juego ese de... Primeras potencias. Se ha desequilibrado un poco con mi anexión de Austria-Hungría. Pero bueno. Es lo que... Es lo que pasa cuando eres ambicioso. Vale. Vamos a seguir empeorando opinión de... Este hombre. Vale. Y... A ver si puedo intentar algo con las dos sicilas. Por cierto. Con Piamonte y Sardeña termina mi... Eh... ¿Por qué no me acepta? Vale. Por eso. Exactamente. Eh... Termina, termina, termina... Ya ha terminado. Ya ha terminado, ¿verdad? Tragua con... No entiendo por qué no nos deja. La tregua ya ha terminado. No entiendo... ¿Por qué? ¿Vale? Bueno. La verdad no importa. Luego lo mineremos en el siguiente capítulo. Porque ya llevamos 22 minutos, creo. O cerca de 22 minutos. Así que nada. Muchísimas gracias a todos por ver este vídeo. Os lo agradezco bastante. Y... De regreso ya por fin... A esta pedazo de serie tan épica. Y bueno. Eh... Esperemos que despegue con fuerza nuestra industria. Y... Sobre todo nuestro poder colonial también. Para futuros planes en... El continente africano. Así que nada. Muchas gracias a todos por ver el vídeo. Dadle un like si os ha gustado. Porque supongo que os habrá gustado. Y suscribiros si es así. Así que hasta la próxima. Chao, chao.